Y los internautas coreanos sacuden la cabeza mientras los fans enloquecen y se indignan porque, entre comillas, sus idols socializaban con el sexo opuesto en la fiesta posterior de los Mama. Los premios Mama es un tema de interés constante en varias comunidades en línea y generaron numerosas publicaciones sobre las actuaciones, los ganadores de los premios y otros aspectos destacados del evento. Este año, sin embargo, los premios se encuentran en un debate tras la publicación de fotografías de la fiesta posterior de los Mama. Algunos fanáticos enloquecieron y recurrieron a las redes sociales para expresar su descontento en respuesta a estas imágenes. Su principal preocupación se centró en la percepción de que la fiesta posterior servía como un lugar para que los jóvenes idols socializaran y se relacionaran con los miembros del sexo opuesto. Después de la fiesta posterior de los Mama, la plataforma de redes sociales X se vio inundada con una ola de descontento por parte de los fans. Muchos expresaron su consternación particularmente por la idea de que un evento diseñado para honrar sus logros musicales se había convertido en una plataforma para expresar preocupaciones sobre la posibilidad de que los idols tuvieran citas. En una respuesta constante, los internautas coreanos pensaron que estos fans estaban demasiado locos en lugar de unirse a la protesta. Cuestionaron las intensas reacciones ante lo que fue, en esencia, un evento social. Estos internautas vieron la reacción como una reacción exagerada, señalando que la fiesta posterior estaba destinada a hacer una reunión divertida, alegre y de celebración, no un escenario para la controversia. Los internautas comentaron, no lo sé, pero simplemente tengo envidia. Se ve divertido con todas las personas guapas juntas. Simplemente deshazte de tu fantasía sobre los idols. Ellos también son humanos. ¿Por qué no pueden simplemente pensar en ello como una fiesta social con compañeros de trabajo? ¿El estándar para los idols es tan severo? Los idols que quieren tener citas saldrán sin importar qué, sin importar dónde se encuentren. Yo creo que la fiesta posterior sería muy divertida. Y, hola chicas, si tus idols masculinos favoritos te dicen, no tengas citas, no te cases, no hay amigos varones, ¿realmente vas a seguir eso? No importa lo mucho que sean idols. No son tus posesiones, son personas. ¿Son tus hijos? Incluso sus padres no lo restringen de esa manera. Los fanáticos apoyan y dedican dinero porque les gustan los artistas. Si te sientes celoso y piensas que es una pérdida de dinero cuando ves cosas así, ¿has visto la vida privada de celebridades extranjeras? Debe ser sorprendente. ¿Por qué Corea está tan cerrada? ¿Quién empezó esto? El círculo vicioso es un verdadero misterio. Mucha verdad en todos estos comentarios. O tú qué opinas o estás en desacuerdo con los comentarios. Y BTS hace una aparición en el documental de Michael Jackson Thriller 40. Celebrando su coreografía dinámica y estilo visual, BTS en particular se destaca como un excelente ejemplo del legado duradero de Jackson en la música y la danza modernas. Cada movimiento que hacen es todo Michael Jackson, señalando un segmento del documental, subrayando la inspiración profundamente arraigada que las superestrellas del K-pop extraen del trabajo de Jackson. Esta influencia se extiende más allá de BTS, impregnando toda la industria del K-pop con aspectos de estilo de Jackson evidentes en el vestuario escénico. Los videos musicales y el arte escénico en general, el documental invita a los espectadores a observar estos paralelos de cerca, sugiriendo que una mirada más de cerca a las actuaciones de BTS revela un rico tapiz de influencia de Jackson, desde sus movimientos de baile hasta su presencia en el escenario. ¿Y Beat Heap es un grupo de mentirosos? ¿Por este motivo? Se dijo que los chicos de BTS eran relativamente bajos, ya que cada miembro mide menos de 6 pies de altura, 1,83 centímetros. Si bien en su mayor parte eso sigue siendo cierto, hay un miembro que creemos que mide más de 6 pies de altura. Llevamos mucho tiempo sospechando que líder RM es más alto de lo que afirman. Sabemos que Suga es relativamente pequeño, ya que apenas mide 176 centímetros, pero RM parece un gigante a su lado. Tampoco ayuda que hayan estado haciendo mucho ejercicio, parece estar creciendo en todas direcciones. A pesar de lo que dice Google, RM definitivamente no mide 1,80 de altura, aunque durante mucho tiempo nos hicieron creer esta descarada mentira. El propio RM finalmente terminó compensando medir al menos 6 pies. En el BTS game show de Vanity Park, interrogaron a los miembros entre sí. Cuando se les preguntó sobre la mejor característica de RM, respondió Ki, que significa su altura en coreano. Porque midió 6 pies de altura, mido 180 centímetros. Fuera de los miembros, esa es posiblemente la única gran ventaja que tengo. Entonces sabemos con certeza que debe medir al menos 6 pies de altura, lo que explica muchas cosas. Aún así, desde que BTS se tomó una foto con el cantante principal de Coldplay, Chris Martin, para su sencillo colaborativo My Universe, algunas preguntas continuaron persistiendo sobre la altura de RM. Se sabe que Chris Martin es un hombre bastante alto ya que mide aproximadamente 185 centímetros. Sin embargo, RM de alguna manera hace que no solo los miembros de 175 centímetros parezcan pequeños, sino que incluso hace que Chris Martin parezca pequeño. ¿Cómo puede un hombre que dice medir un 80 centímetros hacer que un hombre de 185 centímetros parezca muy bajo? Bueno, claramente no puede medir solo 6 pies, como ha dicho. Parece que al menos mide unos centímetros de Chris. RM no está engañando a RM. Si la foto de Chris Martin no es suficiente para convencerte de que RM es en realidad mucho más alto de lo que afirman, consideremos también que también se sabe que el líder de TXT Subi es bastante alto. En realidad supuestamente tiene la misma altura que Chris Martin, 6,1 o 185 centímetros. Otros miembros como Jaegoon y Tuning Kai miden aproximadamente 6 pies, o sea 183 centímetros. Y todo el grupo hace que la mayoría de las personas parezcan pequeñas. Basta con mirarlas junto a Free Kids. Ahora mirando a BTS con TXT no parece que haya mucha diferencia de altura. Si bien colocaron a los dos líderes del grupo en lados opuestos, todavía parece que tienen aproximadamente la misma altura. Finalmente volvimos a visitar a BTS en The Lately Show con James Gordon para obtener la última evidencia. Claro, casi todos ellos pueden hacer que el presentador James Gordon parezca bajo, pero ese no es el enfoque aquí. La misma noche que BTS fueron invitados al programa de entrevistas, el actor de Estados Unidos Ashton Kutcher también fue invitado. Incluso jugaron juntos al escondite. Aquí está la cuestión. Kutcher es muy alto. Se ha dicho que mide hasta 6,2 o 6,3. 190 centímetros. Al final RM y Kutcher estaban uno al lado del otro. Y considerando que ambos también usan zapatos de tacón, parece que no había mucha diferencia de altura entre los dos. De hecho, parece que todos los miembros podrían estar creciendo. La altura oficial de Vee siempre ha sido 5,10 o 175 centímetros. Pero en la transmisión del 2022 dijo que creció 5,11 o 180 centímetros. ¿Todos los miembros del grupo están experimentando un crecimiento acelerado de repente? Posiblemente no tienen la intención de mentir y RM sigue olvidando que en realidad es muy alto. Si nos basamos en el sistema métrico, las líneas son borrosas. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? ¿Y Jenny de Blackpink termina con Tae? Recientemente Jenny ha compartido unas fotos junto a su amigo Lee Jong-Jun a través de su Instagram. En las fotos, ella dijo, ¡Feliz cumpleaños, mi lindo amigo! Hoy es el día más feliz de todos. Sabemos que Jenny y Lee Jong-Jun son conocidos como mejores amigos en la industria del entretenimiento. Y se dice que los dos pasaron el cumpleaños de Lee Jong-Jun juntos el año pasado. Y se dijo que también ella en su momento compartió fotos con él. Para muchos, no fue sorpresa de que ella compartiera fotos junto a su amigo. Y por estas fotos, se empezó a especular de que tal vez Jenny y Tae habían terminado. Aunque sabemos que la relación no ha sido confirmada, son simplemente rumores, pero muchos entristecieron ante esta noticia. Pues a muchos les hacía ilusión que ellos dos salieran. Aunque si estuvieran o no en una relación, no lo sabemos, pero si estuvieran en una relación, no tendría nada que ver que salga con su amigo. ¿O tú qué opinas?